Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter, en este video veremos que próximos SBCs y jugadores se vienen a FIFA 22, Ultimate Team. El día de hoy es un día especial porque hoy tenemos anuncio oficial, ya tenemos la filtración de que se viene Footies, vamos a hablar de las últimas cosas que se vienen probablemente en Shapeshifter, próximos eventos y demás, ¿no? Yo creo que se armó muchas cosillas, no revuelo como tal, pero sí ha salido mucha información que hasta los iconos metamorfos que causaron mucha confusión en la gente y pues perdón si no hice este video en unos días, pero es que la verdad no me parecía que había tanto contenido relevante como para hacer un video de 10 minutos, ¿no? De 8 minutos de próximos SBCs y jugadores, pero en este caso ya lo tenemos y de hecho es demasiado, el video va a estar largo. Vamos a empezar directamente con esto, ¿no? Que no salió Jorge Campos y estamos en el día martes, parece ser que no va a salir, tenemos dos días para que salga y pues GG, no, parece ser que saldrá este Jorge Campos que parecía que era la carta más obvia en un entorno de metamorfos héroes, pero no va a salir como ya les dije y pues nada, no hay información al respecto, yo lo quería para el equipo del mejor 11 de mexicanos, pero pues como les digo no se va a poder. Ahora, esto, que algunos me preguntaron, no muchos, porque como que rápidamente se desmintió, pero mucha gente sí pensó que era verdad, que era una filtración o que era algo que estaba en el código del juego. Pero de la nada salió esta foto, donde se decía que iba a salir una nueva promo o el equipo número 4 de metamorfos, y si lo recuerdan, Sheriff dijo que iba a haber un equipo 3 la semana pasada, cosa que pasó, y que probablemente había un equipo 4, pero solamente había que esperar. Y mucha gente empezó a enseñar esta foto diciendo que esto estaba en la página de EA, pero no fue más que un edit, o sea, no es algo que está como les digo en la página de EA. Además que Sheriff dice que no hay más info de un próximo equipo de metamorfos junto a que se viene Footies este viernes, por lo tanto yo creo que Footies ya, pues es el próximo evento y metamorfo icono, no. De hecho es una idea genial, aquí les voy a enseñar un concepto que hizo Graphics Goose, que le mando un abrazo, y por cierto van a tener las redes de su cuenta, muy buen diseñador de FIFA, y pues bueno, hizo este concepto donde sale Hugo Sánchez de extremo, Beckham de delantero, Van Basten de MSD, o sea, básicamente los metamorfos como iconos. La cuestión aquí, creo yo, es que al ser icono, siento que son un poquito más sagrados para EA como para moverlos. Bueno, pienso esto, que por algo no sacan este tipo de cartas, pero si lo hicieran la verdad estaría bastante hermoso y sería pues una idea bastante buena. Pero como les digo, esto ya no va a pasar, o por lo menos por la información que tenemos de Sheriff y bueno, de las filtraciones como tal, parece ser que no va a salir ni siquiera un equipo 4 de metamorfos normales. Incluso el equipo 3 decepcionó para muchos, fue un equipo que tal vez tuvo a Ginola, tuvo una que otra carta interesante, pero muchas cartas baratas, y lo principal, un desbalance entre cartas muy caras como River y Ginola, y entre cartas demasiado baratas. Ahora, este viernes se viene footies ya confirmado por Sheriff, y en un video hace un par de semanas mencionábamos todo lo que podía salir, hablábamos en general de todo lo que podía salir en FIFA en los próximos meses antes de que salieran los héroes, metamorfo. Y pues bueno, si vieron ese video, bueno, siéntense, tráiganse sus palomitas, si no lo vieron, igualmente está bien. Aquí te voy a tratar de hacer un resumen lo más rápido posible, porque se viene mucho contenido, y para la gente que no sepa qué es footies va a estar muy bien, y la gente que sí sepa, habrán algunas cosas que a lo mejor no te esperas, o no sabes, o algún tema que quiera tocar. Primero que nada, como ya les digo, este footies sale este viernes 8 de julio, empieza en este 8 de julio, y la gente se le hace que es muy temprano, pero la temporada pasada empezaron a mediados de julio, es solamente una semana más temprano, no me parece tan 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 temprano, y podríamos tener un evento después de footies, pero no lo creo, ahorita vamos a hablar de esto. ¿De qué trata footies? Aquí tenemos un par de cartas concepto, como ese Mendy, como este Rafael Varane. El evento básicamente trata de recopilar jugadores que hayan sido chetados, que hayan sido meta, que hayan sido muy utilizados durante el juego, en este caso en FIFA 22. ¿Qué jugadores se utilizaron mucho? Benzema Flashback, Neymar Flashback, que es un tema curioso, porque Benzema tiene una carta 98, Neymar tiene una carta de 96 de 3 millones, entonces, ¿van a sacar cartas mejores que esas en SBC? Pues bueno, también hablar de eso. Pero jugadores que a lo mejor ahorita ya no son buenos, o sea, ya se quedan cortos, como este Varane, que la mejor versión que tiene es la Flashback, que se usó por bastantes meses, y puede salir, como les digo, sería recordando, por así decirlo, el SBC que tuvo chetado. Ya sea Varane, ya sea Mendy, que por ejemplo, Mendy fue muy usado, no tuvo un SBC, pero fue muy usado en su versión de oro, e incluso una carta a Yves que haya sido muy usada al principio del juego, no sé, Vinicius. Saint-Maximin Yves el año pasado fue recordado como un SBC, ahorita lo van a ver, de el mes de octubre. Ahorita voy a explicar esto. Footies empezó en FIFA 15, y como pueden ver, aquí está. Los Footies, jugadores en forma elegidos por la comunidad. Empezó el 15 de julio, como les digo. A ver, está empezando más temprano, pero muy poquito, son 10 días. No es tanto como en TOTS, que parecía que se iban a tardar, o sea, sí, que lo iban a empezar un mes antes de lo habitual. Aquí es una semanita antes, un poquito más en este caso de una semana, que son 10 días, o bueno, sigue una semana, porque empieza este viernes. Tenemos jugadores como Toubret, tenemos jugadores como Rooney, de hecho le voy a hacer zoom. Tenemos jugadores como Ronaldinho, Sturridge, Marco Reus, Gareth Bale. Yo sé que las stats no son muy buenas, y por ejemplo, si vieran, ese segundo ganó ahorita, sería una carta de 10 mil monedas, o ese Dumbia igual. En esos tiempos, ver una carta así de chetada, era muy raro, y era único, ¿no? Era algo que, por ejemplo, ese Toubret era Dios, era como si ahorita te sacan a Fofana con 5 y 5, o Fofana con todo arriba de 93 en la carta. Eso es lo que equivalía. Y los jugadores que salían en votaciones en futi, pues eran jugadores usados, muchos, pero algunos otros eran votaciones como, por ejemplo, el que mejor cabecea, el que mejor defiende, por ejemplo, ahí está Cavani, ¿no? Porque salió una votación de los que mejores cabeceaban, aunque no fuera una carta meta, o Ronaldinho, por ejemplo, era un jugador que no corría, pero era porque era simbólico. FIFA 16, pues repitió lo mismo, y así se fueron llevando futis todos los años, hasta que en FIFA 17 se crearon los SBCs. En FIFA 16 y FIFA 15 no existía esto, y en FIFA 17 ya empezaron a sacar SBCs, y votaciones también, pero SBCs de jugadores como Smalling, que fue usado mucho tiempo su versión de oro, como este Bootland, y demás. Entonces, son votaciones muchas veces, algunas otras es directamente sacar una carta, porque así ha sido los últimos años, sacar una carta que fue muy usada, y el único FIFA que no hubo futis fue FIFA 20, que en vez de haber futis, existió Summer Heat, que parece ser que este año no lo vamos a tener, y como lo he dicho muchas veces, pues yo creo que es algo muy de FIFA 20, por el tema de la cuarentena y todo eso, ¿no? Que en su momento, por estar todos encerrados en sus casas, no teníamos algo que hacer, y FIFA, la verdad es que sí se la sacó bastante en cuanto a contenido, y regaló cartas también, con el mismo concepto, jugadores que fueron usados durante el año, jugadores en una votación, por ejemplo, Kent contra Jovic. Aparte de eso, ¿qué más les podría decir? Bueno, se inventaron los showdowns en FIFA 20, en Summer Heat se inventaron los showdowns, con un duelo como por ejemplo Machis contra Vinicius Jr., y sí recuerdo que terminó ganando Vinicius, y era una carta muy buena. Como les digo, SBC favorito del mes, esto se hizo el año pasado, se hizo, por ejemplo, octubre, ya les dije, salió este Maximilien. En el caso de octubre, de este FIFA tenemos muchas cartas, podría ser este mismo Fekir, que el Fekir Ratute Knockouts salió en SBC en octubre, o podría ser un Vinicius que salió en octubre, pueden ser varias cartas, ¿no? Si no me equivoco, Vinicius sí salió en octubre, si no, y si fue en septiembre, pues bueno, podría ser también elegido, pero como pueden ver, tenemos en SBC de favorito de octubre a Maximilien, pero en otros meses tuvimos los jugadores que salieron en ese respectivo mes y que estuvieron muy chetados. Ustedes, en algún mes en específico, ¿recuerdan alguno? Bueno, yo por ejemplo, les podría decir que en noviembre, Benzema flashback, pues causó mucho furor. En febrero, si no me equivoco, ¿qué fue? Enero, febrero salió Neymar flashback, o marzo, pero si no me equivoco, fue febrero, y también fue un jugador que marcó el juego, entonces esos meses podrían ser clave para estos SBCs. Que por cierto, antes de seguir, este tipo de SBCs de favorito del mes, favorito de octubre, favorito de noviembre, es algo que vienen haciendo desde FIFA 21, desde el año pasado. No crean que es algo de todos los años, pero yo creo que es algo que sí pueden llegar a repetir, más porque esa fórmula el año pasado sirvió bastante y hypeó a mucha gente. Ahora, ¿qué más hacen? Meten de las mejores cartas en el mercado otra vez. Jugadores que, por ejemplo, estaban muy caros porque estuvieron en ese tiempo en el mercado de transferencias y ya no salieron, y subieron mucho de precio, o no bajaron tanto porque, como les digo, no salían en sobres. Los volvieron a meter como mané, este mané frizz. Tenemos a Sterling el foodbeard, y tenemos a Mbappé, recordbreaker, que me acuerdo que bajó mucho. Tenemos cartas que a lo mejor no son tan buenas, como Suárez, Benzema, pero fue como el equipo uno, ¿no? Lo mejor de... Era como una recopilación de buenas cartas, de buenas medias. A lo mejor de aquí ustedes ven que algunos no serían tan caros ahorita, pero, por ejemplo, ese Harry Kane estaba muy caro. Desde antes de que saliera, si no me equivoco, estaba como medio millón y siempre se mantuvo entre 300, 400, 500, 600k. Incluso llegó a estar, si no me equivoco, cerca del millón. Del equipo número dos, por ejemplo, ya metieron muchos más Tots, Footies, de hecho, el año pasado, si se lo preguntan, fue después de Tots, obviamente, pero también fue después de Summer Stars, si no estoy mal, y FOF, que fue cuando se organizó la Eurocopa y la Copa América el año pasado. Que, la verdad, aprovecharon bastante bien los de EA y metieron un evento bastante bueno que, como les digo, probablemente algunos ya se acordarán y dirán, no, sí, pues eso ya lo sé. Pero mucha gente también empezó a jugar FIFA este año y tal vez no se hayan enterado de esas cartas. Entonces, el año pasado, digamos que la secuencia fue Tots, ese evento que fue Summer Stars, y luego de Summer Stars llegó Footies, que de hecho les quiero enseñar. Aquí, déjenme irme a enseñarles la pantalla, no me tardo nada. Me voy a meter, aquí está. Como pueden ver, aquí estaban los Summer Stars Festival of Football. Si se dan cuenta, el orden fue Tots, termina Tots, porque, bueno, estos son los videos que sacaba el año pasado. Luego salió FOF, que ya dijeron que trataba de jugadores que podían mejorar, que eran de la Copa América, de la Eurocopa. Luego empezaron a sacar iconos, que es una cosa que vamos a hablar ahorita también. Luego ya sacaron los mejores de las competiciones, por ejemplo, Kimmich, Modric y demás. Y ya hasta después sacaron Footies. Si se dan cuenta ahorita, pasaron de Tots, pasaron a Metamorfo, que podríamos decir que, por la línea del tiempo, equivale a estos dos eventos, Festival of Football y Summer Stars, que como les digo, básicamente trataba de los mejores jugadores de la Copa América y de la Eurocopa, o también de cartas como Rat to the Final, que eran jugadores que, mientras, no sé, Italia subía, pasaba a cuartos, pasaba a las semifinales, a las cartas de Italia, les iban subiendo a la media. Y ya les dije, después salió Footies y después salió Iconswaps 4, que también es algo que me preguntan mucho. Ahorita también tocamos ese tema. Seguimos después del equipo, el mejor Best of, equipo número 2, que tenemos Quadres Future Star, tenemos ahí un par de Footbeard y tenemos bastantes Tots. Ya en el equipo número 3 pueden ver que tenemos lo mejor. Tenemos, no todos todavía, ahorita van a ver el mejor, el mejor equipo que terminaron metiendo, pero aquí tenemos Tots, Totis, chetados, tenemos los Fof, que pueden ver que eran cartas muy chetadas, Firmino 99, Folden 98, Hazard 98, y esto también, ojo, un Kanté, que en esos tiempos terminó saliendo de 99, por un SBC, que les quiero enseñar, pues, de qué trataba. De hecho, esto lo saqué del video de Clausinho de hace un año, porque estaba buscando screenshots de la votación entre Kanté y Mané, que fue esa votación. Nosotros votamos por uno de los dos jugadores, y cualquiera de los dos iba a sacar una carta chetada con 99 de media en SBC. Esto se hace, pues, como les digo, varias veces, de repente es, no, pues mira, el que gane entre esta votación le van a mejorar las 5 skills, el que gane esta votación le van a mejorar pierna mala, le van a mejorar rasgos, le van a cambiar cosillas, ¿no? Y como les digo, en esta ocasión, la votación fue para ver, pues, qué jugador entre Mané y Kanté tenía o recibía una carta de 99 de media. Discúlpame, Clau, por el frame, ya lo había enseñado en el otro video, pero bueno, recurrimos a esta screenshot para que vean entre qué dos jugadores era la votación. Y además de esto, también suelen salir objetivos, tanto de jugadores que directamente son buenos, o sea, un jugador que, no sé, Ansu Fati el año pasado tuvo Future Star y luego sacó una carta Futis por ese Future Star de 95 o 96, pero era directamente hacer ese jugador. En el caso de Atal, por ejemplo, fue en base a su carta Foodbeard Day, entonces tú en objetivos será muy fácil sacar el Foodbeard Day y del Foodbeard Day así es el de 91 con ciertos objetivos y del 91 así es el de 94. También, obviamente, van a hacer esto en Futis, van a meter objetivos bastante chetados y ahora sí vamos a tener los mejores objetivos de FIFA 22. Una cosa que probablemente mucha gente no mencionará o no les van a decir, no les van a comentar, es que, y esto se los quiero explicar también rápidamente, en FIFA 19 el concepto de swaps, el concepto de trueques fue cuando se creó. Digamos que en FIFA 18, FIFA 17 vimos cosas similares. En FIFA 18 tuvimos un Yaya Touré, por ejemplo, que conseguías en base a objetivos y en base a fichitas y esas fichitas las canjeabas por un Yaya Touré, por un Rooney o por unos One Tiger que eran en Foodbeard Day. Pero en FIFA 19 fue donde ya se pulió mejor esto y cada mes o cada dos meses teníamos un evento. No era como tal un evento, pero era un agregado a Ultimate Team donde tú sacabas fichas que ya sean en SBC eran en objetivos por jugadores, no por sobres. De hecho, bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos por 10 fichas un sobre de icono medio para que vean lo desactualizado que estaba FIFA 19, por ejemplo, que ahorita es si te sacan por 10 fichas un sobre de icono medio la gente mata a Yaya. Ahorita todos queremos iconos Moments, ni siquiera los iconos Prime, la mayoría se están cambiando por las cartas nuevas y en este FIFA a estas alturas del juego que era agosto, era julio, era junio, más o menos como ahorita, te daban por 10 fichas un sobre icono medio. Pero aquí lo que quiero llegar es que el formato que vemos ahorita, por ejemplo, en los Summer Swaps donde vamos a conseguir jugadores como este Kimpembe que lo van a chetar el Metamorfo, vamos a conseguir a Zidane, vamos a conseguir a Ronaldinho que de hecho se viene en la review de esos jugadores. Ese concepto se inventó en FIFA 19 por así decirlo o lo vimos por primera vez en FIFA 19 y muy probablemente lo vamos a volver a ver en Footies. Yo sé que ahorita están esos Summer Swaps pero yo creo que van a ponerle otro nombre, el respectivo nombre de Footies Swaps a un próximo a E-Swaps. Ahora, la gente que se pregunte y los trueques de icono número 4 ¿saldrán o no saldrán? Bueno, yo me esperaba que los próximos Swaps fuera eso pero como tenemos esto que se viene el viernes con Kimpembe, con Zidane, la verdad es que yo le veo muy pocas posibilidades de que salga E-Con Swaps 4 también porque en base a las normas de EA que ya lo mencioné en el video de hace un par de semanas hay muy pocas cartas que pueden meter Cucuronelinho ya no lo pueden cambiar a no ser que sea el Moments no creo que lo metan en Swaps no creo que metan un Nazario Moments en Swaps si acaso el Prime o sea, tendría que meter cartas muy, muy, muy tochas y como les digo yo no creo que pase eso icon Swaps solamente ha existido un año en cuatro tandas FIFA 20 fueron tres FIFA 21 fueron cuatro y este año pues llevamos tres y no creo que saquen un cuatro porque como les digo están intercalando en Tricon Swaps y Summer Swaps o lo que sea de un evento Tots Swaps por ejemplo que tuvimos dos veces ahora después de Footies que puede venir bueno, principalmente Precision que Precision trata de prepararse para FIFA 23 en base a objetivos puede sacar sobres puede sacar también jugadores que acaban de fichar por un nuevo equipo y que vimos en FIFA 20 y FIFA 21 en FIFA 20 por ejemplo las cartas salían con el diseño que mucha gente asocia a fin de una era este mismo y podría salir un Haaland en el Manchester City un Darwin Núñez por ejemplo en el Liverpool y esto lo vimos en FIFA 20 como les digo mira SBC Transfer con el diseño de fin de una era en FIFA 21 fue diferente que ahorita les voy a enseñar pero en FIFA 21 las cartas Transfer eran Footies entonces Footies digamos que se va a extender para mí a finales de juego no creo que saquen algo del mundial yo creo que eso se lo van a guardar para FIFA 23 eso yo obviamente estoy suponiendo y estoy diciendo todo esto en base a años anteriores y a una investigación que ya hice desde ese video quizás hace unas semanas pero bueno aparte en Preseason como pueden ver en FIFA 21 tuvimos las 100 mejores cartas era un top 100 best of eran 100 cartas que podía sacar como ese Cristiano de 99 como ese Neymar de 99 creo que eran 99 Lukaku de Bruin teníamos a Hazard de 98 teníamos a Mbappé de 97 ese Sterling por ejemplo era transferible y tenía 5 y 5 teníamos todas estas cartas disponibles en sobres y las podías sacar con el ya conocido 1085 cosa que también vamos a hablar ahorita ¿cómo fue Preseason en FIFA 21? pues bueno salieron jugadores como Messi salieron jugadores como Cristiano Ronaldo en su otro equipo Messi en el PSG Messi no tuvo fin de una era Messi lo que tuvo pues fue como les digo en vez de un fin de una era sacar una carta Futis Transfer que yo creo que otra vez lo van a hacer este año pero en su debido tiempo este mes si no crean que salió en julio terminó saliendo si no me equivoco en septiembre o finales de agosto y van a decir pero FIFA en agosto pero bueno FIFA en agosto el año pasado estuvo muy perro y se jugó bastante este mes y salió exactamente el 20 de agosto en SBC me acuerdo que estaba en extensible incluso luego después de este mes si como les digo el 1085 cuando salió a ver la primera vez que salió fue por estas fechas o sea la primera vez que salió fue por julio y como les digo la primera vez ojo es diferente la primera vez salió una vez y ya o sea era para hacerlo una vez y ya no podías volver a repetirlo ahora cuando salió repetible cuando fue bueno fue el 7 de septiembre que de hecho esto al principio cuando salió este SBC como que la gente no cayó en que era pues un SBC de una magnitud tan grande que luego terminarían pidiéndolo a cada rato en directos en Twitter que lo entiendo fue un SBC como les digo que marcó época y para muchos el mejor SBC de la historia en FIFA Ultimate Team pero es algo que salió en septiembre el año pasado yo no creo porque vi en Twitter que decían la próxima semana a lo mejor y sale lo en dos semanas no no esto va a faltar todavía porque perdería el chiste por así decirlo todavía no tenemos a Nazario que se podía craftear en su momento Moments a Pelé primero van a salir esas cartas primero va a salir Futi vamos a tener un rato Futi y en todo caso yo veo que lo saquen a mediados de agosto o a principios mediados de agosto si es que nos apuramos mucho pero no crean que salga la próxima semana yo no pienso que salgan junio julio mejor dicho o por lo menos yo no le veo las posibilidades y luego iconos por salir para poder craftear tendríamos ahorita pendientes cartas Moments chetadas como Ronaldinho Gullit Ronaldo Nazario Puskas Pelé o este Cruyff son jugadores que todavía no tenemos en SBC en su versión Moments van a decir voy a ver pero Ronaldinho está Prime si yo sé pero en SBC puede salir si fue de Swaps por ejemplo si hubiéramos tenido imagínate si hubiéramos tenido en Swaps al Nazario Baby y no pasa nada o sea puede salir en SBC Moments igual Henry por ejemplo Henry tuvimos la versión de extremo izquierdo mediana en Swaps y luego tuvimos su versión Moments en SBC así que como les digo no es algo que importe y yo creo que estos seis jugadores son los principales de las cartas top que se pueden venir próximamente y ya para finalizar me gustaría hablar de alguno de los jugadores que yo creo que pueden salir en Footies de hecho quería pedir una meta de likes ya de ustedes depende lo voy a dejar bastante fácil pero quiero que por lo menos esto lo voy a subir como a las seis en México para cuando se acabe el día me gustaría llegar a mil likes me refiero cuando se acabe el día es en seis horas o sea en seis horas conseguir mil likes y mañana les traigo una predicción completa de todas las cartas que pueden salir en SBC o en objetivos o donde sea pero que sean Footies por cierto no salen cartas Footies en el mercado si se lo preguntan por si no les quedó claro eso y lo que sacan es una recopilación de las mejores cartas durante el año como lo vimos ahorita en lotes jugadores que pueden salir Renato Sánchez igual que el año pasado podría llegar a salir Piqué por su SBC Showdown yo no lo vería nada de escabellado y la verdad es que estaría bastante chetado y SBCs que superarían que tendrían que estar mínimo al nivel de sus cartas tot serían Benzema que Benzema no es por su tot es por su flashback pero su flashback marcó mucho época este año e igualmente Neymar yo no vería problema en que saquen a uno de estos dos jugadores o los dos directamente pero no van a ser baratos porque van a estar al nivel del tot o incluso arriba y por lo mismo yo creo que un Neymar por ejemplo en SBC no bajaría para mí del millón y medio del millón y eso que lo estoy diciendo barato porque grita en el mercado está en tres millones pero imaginemos que en un mes en tres semanas sale pues bueno va a estar más barato el tot y pues bueno mil likes en seis horas para que vean la predicción completa porque es algo que todavía no he trabajado son muchas cartas de hecho ustedes díganme en los comentarios qué futis quieren qué futis les gustaría que saliese en SBC bueno objetivos cuál es esa ilusión cuál les gustaría que por ejemplo tienen una carta que no está tan chetada y dicen pues bueno quiero que vuelva a ser usable un barán un piqué por ejemplo y ya es todo por el video de hoy y si les ha gustado denle like suscríbanse y compártanlo con sus amigos ya saben qué me pueden decir abajo en los comentarios qué video en específico tu estaría ver qué review análisis o lo que sea y nada más gracias por el apoyo mucho apoyo por cierto al video suscríbanse si no lo están denle like esto ha sido todo cifra filtra nos vemos hasta la próxima chao